Ahora vamos a ver los ejemplos y cómo nos pueden preguntar el tema de las áreas, de las fórmulas y de las áreas de diferentes figuras en el libro o en el examen. Por ejemplo, el primer ejemplo sería que alguien ocupó una tarima en algún lugar, o si no, también puede ser la sala, el comedor, en alguna parte de la casa o de un terreno, que no se pueden decir. Dependiendo de la figura que sea y de las medidas que tenga, va a ser la fórmula que vamos a utilizar. En este caso sería la de un cuadrado, como ya vimos que la fórmula del cuadrado es la de lado por lado. Podemos suponer que ya vimos nuestras medidas, sería 5 por 5 centímetros, y habría 10 centímetros. Estos son los ejemplos más simples y básicos de las figuras. ¿Qué área ocuparía una tarima? Sería la de 10 centímetros en algún espacio que nos den. También la informa de cuál es de los nuevos terrenos, cuál es el área de un terreno que mide 13 metros de ancho por 85 de largo. Sería nuestra área, que sería nuestra área, que sería nuestra área, para buscarlo. Entonces, acuérdense que también nos lleva a que es un rectángulo, y el rectángulo era largo por ancho. Entonces, vamos a ver que este de acá, 85 metros, por 13 metros sería nuestra área. ¿Cómo lo podríamos hacer? Lo multiplicamos y va a salir el resultado. También, en algunas ocasiones, no nos van a dar la figura, sino nada más el área, por ejemplo, digo, perdón, las medidas, por ejemplo. Nos van a decir, ¿cuál es el área de un terreno que mide 13 metros de ancho y 35 de largo? Entonces, no siempre nos van a dar la figura. Tenemos que ver, analizar el problema para ver cuál sería. También nos pueden dar, como ya se había dicho, en centímetros, metros, hectáreas, kilómetros también, para ver lo de un área. Tenemos que verlo para saber cuál sería la fórmula y resolverlo. Gracias. Gracias.